Hola amigos, soy Rocio Madrid. El día de hoy he decidido hablarles acerca del corazón. Y no necesito ser cardiólogo, ni mucho menos para saber algunas cosas esenciales, como por ejemplo que el corazón es una bolsa de músculos que contiene vasos sanguíneos conectado con venas y arterias. Es aproximadamente del tamaño de tu puño cerrado. Está en medio de los pulmones, del lado izquierdo del tórax, arriba del diafragma, atrás del esternón. Es un órgano involuntario, no necesitas decirle nada de corazón para que lo haga. Y bueno, la función es que lleva sangre a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, pasando por los pulmones, tomando oxígeno y repartiéndolo en cada uno de los órganos. Por eso es de vital importancia que lo cuidemos. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, número uno, con una alimentación adecuada. Sí, incluyendo la dieta apropiada, los vegetales, las frutas, comiendo menos grasas, menos carnes rojas, menos sodio. Número dos, haciendo ejercicio. Necesitamos mantenernos activos, una caminata, semanales, un poquito de correr o bicicleta. Para evitar también sustancias nocivas que puedan contaminar y afectar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se presentan que pueden ser fatales. ¿Cómo cuáles? La presión lanta o presión baja, la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, o la arteriosclerosis, que es cuando ya hay bloqueo de las arterias a causa del colesterol malo que se está pegando ahí. Esto puede causar una embolia o un paro cardíaco. Realmente todo esto puede ser fatal. Por eso es que necesitamos cuidar nuestro corazón. Ahora te presento otro corazón. Representémoslo así, el corazón espiritual. Y bueno, la Biblia habla en varias ocasiones sobre el corazón. Algunos versículos son, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otro versículo dice, El corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Otro dice, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero me quiero enfocar en uno que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Puedes cuidar muchas cosas y eso es valioso, pero esto es indispensable, porque de aquí es que surge la vida a tu ser. ¿Qué es el corazón espiritual? Bueno, es el cuarto de máquinas en donde se desarrollan tus pensamientos, tus acciones. Es el depósito en donde se guarda todo aquello que escuchas, todo aquello que ves. Es también el lugar original en donde fueron escritos los mandamientos de Dios para nuestra vida. Y algo muy especial que me encanta, es el lugar secreto donde podemos tener comunión con Dios. Súper indispensable es nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Ah, pues también de las mismas tres maneras. Número uno, cuida tu alimentación. ¿De qué te estás alimentando? De los chismes de fulanito, de sutanita, de las telenovelas, que están con que los celos, de la venganza, que la infidelidad, que me la vas a pagar. No, no te alimentes de eso. De cosas saludables, algo que te aliente, conversaciones que sean saludables y apropiadas. Pero principalmente, entonces, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos la fibra, los vegetales, las vitaminas, todo lo que nuestro corazón necesita. Jesús es el pan de vida. Ese es el alimento apropiado que necesita cada ser humano. Necesitamos, número dos, tener condición o hacer actividad física. Camina en busca de la presencia de Dios. Corre hacia Él, mantente en movimiento, buscando que tu ser espiritual pueda ser lleno en Él. Y evita las sustancias tóxicas. ¿Sabías que el humo del cigarro, por ejemplo, no necesariamente tienes que ser tú el fumador, sino el de segunda mano, te afecta igual o peor? Bueno, evita rodearte de tanta gente, de tantas conversaciones que te afectan, porque puede haber consecuencias fatales. De pronto, por tus venas, ya no corre la presencia de Dios, porque están obstruidas por ese colesterol malo que es el pecado, que está ya pegado, adherido a tu ser. Necesitamos ir a Dios. Una vez más te lo digo, y ya te lo he dicho en otro videoblog, pero no vayas con Rocío o cualquier otra persona que te pueda hablar bonito del corazón. Ve con el especialista, ve con el cardiólogo. Ese es Dios. Él realmente puede ver lo que hay en tu corazón, porque lo creó, y sanarlo por completo. El salmista decía, examina, oh Dios, mi corazón. Y yo te invito a que tú y yo lo hagamos, que vayamos a él y le digamos, Señor, revísame el corazón. Si está mal, ayúdame para corregirlo. Soy Rocío Madrid. Gracias por ver este videoblog. Suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.